y hola qué tal familia de la playa tv saludos para todos bueno mi gente una noticia de último aumento es una noticia muy viral en redes sociales Shakira montó en su cuenta de instagram un post en donde claramente afirma que su nueva canción viene con colaboración mexicana obviamente esto estos artistas son fuerza rígida sí señores la banda de tumbados son los que van a colaborar con Shakira la verringera dio a conocer todo esto a través de su cuenta de instagram en donde subió un vídeo en donde la entrevistan en los premios MTV que cuando es que va a lanzar el tema con fuerza rígida y esta respondió que lo prometido es deuda el 20 de septiembre sale esta nueva canción que obviamente quiere meterse en los puestos número uno de todo el mundo esta canción sale el 20 de septiembre y obviamente promete ser una gran canción a nivel global quiere meterse en todos los corazones de todo el mundo entre los comentarios obviamente hubieron muchos comentarios positivos de muchísimos famosos le tengo mucho cariño y respeto y admiración eres una gran artista es muy exitosa en todo lo que haces vamos por el número uno global sí señores esta canción al parecer bueno lo que aparenta es que se va a meter en los listados número uno de todo el mundo mi gente esta canción promete bastante pero bastante mi gente que el público obviamente está expectante que sea 20 rápido entre otros comentarios le colocaron aquí tiene aquí tiene sentados esperando que sea un hit mundial el 20 de septiembre salimos con esto y bueno mi gente entre otras todo el mundo pensaba que esta canción viniera con daddy yankee que obviamente sus fanáticos se lo cuestionaron en su cuenta de instagram a través de los comentarios le colocaron era con daddy yankee no es no es una rola mexicana way entre los comentarios de repuestas de esta fans y bueno mi gente entre otros comentarios que viva méxico hay yaquira la vas a romper se viene buenísimo el momento más humilde yaquira de con colaborar con fuerza rágida se viene algo bien ching con la leyenda para la historia viva méxico caray hermoso país entre muchísimos comentarios más bueno mi gente hay entre los comentarios están dividido que porque esta gran artista de talla mundial colabora con estos artistas que obviamente vienen surgiendo muy pronto a través de obviamente de las plataformas digitales se están colocando obviamente globales es ahora temprano bueno mi gente todo esto lo sabremos el 20 de septiembre que ya quiera el lance este nuevo tema esperemos que este tema sea un gran hit y le deseamos lo mejor si te gustó este vídeo suscríbete y nos vemos un próximo vídeo